Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de Gemma Arterton. Número 10. Quantum of Solace de 2007. Traicionado por Vesper, la mujer a la que amaba, 007 se plantea su nueva misión como algo personal. Durante su investigación, Bondi me interrogan a Mr. White, que le revela que la organización que chantajeó a Vesper es mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginan. El servicio de inteligencia forense vincula a un traidor del MI6 con una cuenta bancaria en IT, donde Bond conoce a la bella pero combativa Camille, una mujer que tiene sus propios motivos para vengarse. Gracias a Camille, Bond descubre la existencia de Dominique Greene, despiadado hombre de negocios y miembro importante de la misteriosa organización. Número 9. Super Cañeras, el internado puede ser una fiesta de 2007. El Sant Trinians es un colegio para jovencitas donde reina la anarquía y que, además, está al borde de la bancarrota. Aunque para impedirlo está su alumnado. Número 8. Runner Runner de 2013. Richie Fust es un estudiante de la Universidad de Princeton que pierde el dinero que necesitaba para su matrícula al apostarlo en un juego de póker online. Cuando descubre que el sitio web está alojado en una isla remota, va a enfrentar a su dueño, el millonario Ivan Block, pero termina convirtiéndose en su discípulo y mano derecha. La relación entre ambos alcanza el punto de ebullición mientras un agente del FBI intenta utilizar a Fust para detener a Block. Número 7. The Voice es de 2014. Harry vive en un piso con la única compañía de su perro Bosco y de su gato Mr. Whiskers. Hasta aquí todo parece normal, pero cuando conoce a la bella Fiona, nuestro protagonista llega a su casa y no duda en contarle a sus animales de compañía sobre el encuentro. Evidentemente, ellos contestan. Número 6. Tamara Brewe de 2010. Una joven periodista, Tamara, regresa a su pueblo natal, en la campiña inglesa, con motivo de la venta de la casa donde se crió. Cuando abandonó el pueblo, era una adolescente poco agraciada, pero ahora se ha convertido en una deslumbrante mujer que desata en el pueblo una tormenta de envidia, deseo y maledicencia. Con su nariz retocada, sus piernas interminables, su trabajo en la prensa del corazón, su fama y su facilidad para romper corazones despertará oscuras pasiones. Su regreso supone un trastorno para la pequeña y tranquila población. Hombres y mujeres, bohemios y gente del campo, un autor de bestsellers, un universitario frustrado, una estrella del rock retirada o un muchacho de la región. Todos se sentirán atraídos por Tamara. Número 5. Byzantium de 2012. Eleanor y Clara, dos mujeres misteriosas y sin dinero, abandonan el escenario de un crimen violento y llegan a un resort costero hundido. Intentarán buscar dinero y refugio a lo largo de la costa y los hoteles ruinosos. Clara, siempre práctica, venderá su cuerpo. Pronto conocerá al tímido y solitario Noel, quien les dará un techo sobre sus cabezas en su desastrado hotel, Byzantium. Número 4. Ansel y Gretel, cazadores de brujas de 2013. La película tiene lugar 15 años después de que los hermanos Ansel y Gretel consiguieran escapar de una bruja que secuestraba niños y que cambió sus vidas para siempre. E hizo que se aficionaran al sabor de la sangre. Ahora ya son adultos, y se han convertido en unos cazarrecompensas feroces y formidablemente preparados, dedicados exclusivamente a perseguir y exterminar brujas por bosques sombríos, dispuestos a todo con tal de vengarse. Pero a medida que se aproxima la infausta luna de sangre y un conocido pueblecito de casas de madera se enfrenta a una pesadilla, Ansel y Gretel se encuentran con un poder diabólico superior a cualquier bruja que hayan cazado, un demonio que podría conocer el secreto del terrorífico pasado de los hermanos. Número 3. Furia de Titanes de 2010. Perseo, nacido como un dios pero criado como un hombre, no puede hacer nada para salvar a su familia de Hades, el vengativo dios del inframundo que se alimenta del miedo de los hombres. Sin nada más que perder, Perseo se ofrece para liderar una peligrosa misión destinada a derrotar a Hades antes de que pueda arrebatar el poder a Zeus y hacer de la Tierra un infierno. Perseo comienza un peligroso viaje a lo más profundo de los mundos prohibidos, al frente de un grupo de guerreros entre los que se encuentran Draco, un experimentado soldado que anima al rebelde Perseo a aprovechar sus poderes divinos. Luchando contra demonios desalmados y bestias terribles, sólo sobrevivirán si Perseo acepta su poder de dios y desafía a su destino para forjarse el suyo propio. Número 2. La desaparición de Alicia Creed de 2009. Vic, un experimentado delincuente, y Danny, su joven socio, son dos secuestradores que llevan a cabo un secuestro minuciosamente planeado, el de Alice, una joven rica. Sin embargo las cosas se tuercen rápidamente y los tres personajes acaban en un tenso juego de codicia, amor, sexo y violencia. Número 1. Príncipe de Persia, las arenas del tiempo de 2010. La historia comienza cuando un rey y su hijo derrotan al Maharajá, gracias a la traición de su vizir. Entre los exóticos tesoros del Maharajá se encuentra un enorme reloj de arena y una daga. Solamente el vizir conoce el terrible poder de estos objetos, quien engaña al protagonista para que libere las arenas del tiempo. Este acto convierte en criaturas de arena a casi todos los presentes, incluido el rey, padre del protagonista. Este debe buscar la manera de deshacer el entuerto. En su aventura, contará con la ayuda de Farah, hija del depuesto Maharajá. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de Gemma Arterton, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima.